Este es el nuevo mod para PC de gama baja, así que bueno, realmente fue lo mejor que hayan podido crear para el juego. En este video les voy a estar enseñando la instalación del Sodium Mod. Vamos a estar mostrando test de velocidad y bueno, pues si realmente duplica o no nuestros FPS. Lo que hace es básicamente cambiar el motor gráfico de Minecraft y con esto los ordenadores de gama baja pueden obtener un poco más de rendimiento. Así que vamos a ver si funciona mejor que el Octifine, quédense hasta el final para averiguarlo. Ok, vamos a empezar con la instalación de este mod y para ello acá en la descripción dejaré estos tres links. Principalmente descargaremos Fabric, que vendría a ser un lanzador así como el Forge, solamente que este es más reciente y más sencillo de utilizar. Vamos a apretar en descargar el Windows.exe y acá ya lo tendría descargado. Lo segundo que vamos a descargar es la API del mod. Para ello vamos a ir a esta página y le vamos a dar clic en archivos. De esta manera se desplegará todas las versiones que tiene este mod. En este caso tendríamos que descargar la versión que queremos de este mod. En mi caso la va a 1.16.5 y le voy a dar clic acá. Y simplemente tendríamos que esperar a que la descarga se empiece. En este caso ya termino de descargarlo, le voy a dar clic en descargar. Y listo. Y como último tendríamos que descargar el Sodium, que vendría a ser el mod. Y de igual manera vamos a irnos a archivos. Y descargar la versión que nosotros queremos. En este caso acá dice que de igual manera la versión del juego es la 1.16.5. Y le vamos a dar clic en descargar. Tendremos que esperar a que se nos descargue. Y de esta manera ya tendríamos el mod de el juego. Ok, para ello lo voy a pasar al escritorio. Y ahora estos tres archivos simplemente tendríamos que instalarlos. El primero que sería este, le voy a dar doble clic, ejecutar. Tenemos que esperar a que cargue. Suele tardar un poco. Y bueno, pues en este caso tendríamos que colocar la versión que queremos. En mi caso la 1.16.5. Y se tendría que crear este nuevo perfil. Esto no lo desactiven. Y le voy a dar en instalar. Ok, de esta manera nos dice que el Fabric Loader se ha instalado correctamente en la 1.16.5. Voy a presionar en aceptar. Y voy a cerrar esto. Ahora toca ejecutar MiniCraft para que se vayan creando las librerías de este mod. Esto suele tardar así que voy a pausar el video y ya vuelvo. Como ven ahora nos sale Fabric 1.16.5 y le voy a dar clic en instalar. Ahora simplemente toca esperar a que se instalen las librerías. Ok, en este caso no sé si están viendo esto, pero el juego se acaba de ejecutar en pantalla completa. Ok, cuando el juego termine de descargar las librerías, pues básicamente lo que tendríamos que hacer es con el launcher presionaríamos Windows más R. Y escribiremos %appdata% y le daríamos en aceptar. Y como les estuve explicando, el Fabric es como una especie de Forge. Así que nos dirigiremos en .minecraft y posteriormente la carpeta de mods. En este caso la tengo vacía y ahora colocaremos la API de Fabric y el mod de Sodium. De esta manera ya tendríamos instalado correctamente el Sodium Mod para Minecraft 1.16.5. Así que bueno, vamos a ver los test de velocidad grabando con Vatican y grabando sin un programa externo. En este caso voy a estar grabando con un teléfono. Así que nos vemos en los videos. Este es Minecraft Vanilla. Y grabando me va de entre de 22 FPS, 19, 17. Y bueno, pues lo máximo que logré ver fueron 22 FPS. Y ahora este es el Fabric Mod. En este caso va a 27 FPS, 25 como estable, 25 FPS. Y como máximo 27. Vamos a ver ahora sin grabar. Usualmente cuando grabo con el Bandicam suelo perder bastantes FPS. Así que decidí grabar esta parte también con teléfono para que vean cuántos FPS voy jugando. En este caso 54 FPS y estamos en el Minecraft Vanilla. En este caso suelo jugar de entre 40 y 50 FPS. Así que estos FPS están bastante normales al rango que suelo jugar. Así que vamos a ver qué tal con el Fabric Mod. Una locura 90 FPS en el Minecraft con el Fabric. Estamos viendo que tenemos la versión del Fabric. 1.16, 1.5 y efectivamente, amigos míos, duplicó mis FPS. Una completa locura. Vamos a estarnos moviendo por acá. 87, 81, ok. Pero se mantiene dentro del rango de los 90 FPS. Es una completa locura. No puedo creer que realmente duplicara mis FPS. Así que este es el nuevo mod para PC de gama baja. Así que bueno, realmente fue lo mejor que hayan podido crear para el juego. Así que no olvides descargarlo e instalarlo. 90 FPS. Una locura. Realmente duplicó mis FPS. Y ya para finalizar el video. Efectivamente, amigos. El mod de Sodium duplicó nuestros FPS. Pasé de estar de entre 40 y 50 FPS. A jugar de entre 80 y 90 FPS. Espero sigan actualizando este mod. Y bueno, pues realmente funciona bastante bien. Me atrevo a decir que incluso mejor que el Octifine. Bueno, ya estaríamos viendo una comparación. Pero realmente es un buen mod para acelerar equipos. Y bueno, pues optimizar Minecraft en un equipo de gama baja. Se me cuidan y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.